Inaugurada hace 20 años, la planta potabilizadora Santa Isabel garantiza alrededor del 50% del abasto de agua a la capital granmense con una entrega de 300 litros por segundo. En 2016, esta unidad recibió un mantenimiento que mejoró batería de filtro y estructura general. En este momento, vuelve a incluirse en el plan de inversiones de recursos hidráulicos en Granma debido a su importancia para llevar el líquido hasta unos 40.000 vallameses. Las fuentes fundamentales de alimentación de la planta son las presas Corojo y Guisa. Ambas pertenecen a territorio montañoso y por tanto, en periodos de lluvia, los arrastres desde zonas altas hacen que se eleve la turbidez de las aguas. Por eso, la inversión prevé un cambio total de tecnología, anexando a la obra el flucolador sedimentador, lo cual redundará en mejor calidad del servicio. Mejora en la eficiencia de la planta, el gasto que se entrega a la población. Con el sedimentador no tenemos las paradas que tenemos cuando hay intensas lluvias, alta turbiedad. Esta planta ha tenido en dos décadas la peculiaridad de hacer todo el proceso de tratamiento con la misma batería de filtro. Ahora se ampliará, haciendo más eficiente el trabajo y logrando calidad en el servicio durante todo el año. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.